Hola, hola hermosa tribu, bienvenidos una vez más a un episodio de Entre Mentes de Tu Espacio. Pues bueno, quiero decirles que me siento muy emocionada porque tengo una invitada que ya tengo rato aquí en la mente, pero hasta hoy se pudo dar. Ella es Julia Carballo, ella es maestra de yoga, ella también es facilitadora de talleres, cursos, retiros a nivel internacional. Pero bueno, para entrar así como ya de lleno con esta pregunta es, ¿quién es Julia Carballo? Puedo estar aquí dando todo tu currículum, pero en realidad cuéntanos tú, platícanos más de ti. Primero que nada, Ale, muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo compartir estos espacios con personas que conoces, pero sobre todo tener esta apertura con otras personas. Mi nombre es Julia Carballo, siempre digo así, soy una persona en constante equilibrio y búsqueda de paz interior, del equilibrio a nivel físico, mental, emocional y espiritual del cuerpo. Y desde un tiempo para acá me he dado esta oportunidad de hablar a través de mi experiencia, cómo buscar este balance interior. Entonces, tú has sido parte afortunadamente de vivir estas experiencias de las cuales yo me dedico actualmente. Así que gracias nuevamente por la invitación y bueno, me considero un alma libre y feliz en esta búsqueda del balance y la paz interior. Ay, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por permitirnos escuchar un poco más de ti. Pues bueno, ya con esa presentación, ¿qué más les puedo contar? Realmente sí, como dices, ¿no? Gracias porque he sido parte de muchas experiencias que de verdad han transformado mi vida. Todos alguna vez en nuestra vida por curiosidad, de verdad no se pueden perder, no pueden dejar de intentar y atreverse a hacer algo distinto. Y una de esas prácticas que yo siempre recomiendo, por ejemplo en consulta, que es importante saber que, como tú decías, tenemos que encontrar un balance y un equilibrio, que no todo es, por ejemplo, en mi caso salud mental o cuando tenemos alguna situación física, ¿no?, que acudimos al doctor, sino que también es un balance entre la mente, el cuerpo, pero también el espíritu. Y justamente todo lo que tú nos estás contando tiene que ver con la parte espiritual que también tenemos que alimentar. Así es, Ale, dijiste algo muy importante, el balance. Y hoy me gustaría romper como este tabú que tenemos del balance es estar todo el tiempo con esta actitud positiva, encontrarnos bien tanto física, mental y emocionalmente. Pero sí tengo como este mantra de vida que perder el balance es parte de estar en balance. ¿Y a qué me refiero con esto? Que también integrar cuando uno se siente incómodo, se siente triste, cuando las cosas no salen como uno quiere. Entonces, igual yo tengo la oportunidad de dar terapias, terapias energéticas, que es lo que yo hago, soy terapeuta energético. Veo más la parte emocional. Entonces, es encontrar este balance y no tanto encontrarlo, creo que es construirlo. Pero actualmente yo tengo como un catálogo de muchas herramientas que las comparto desde mi experiencia. Cosas que me han servido a mí a lo largo de estos años para mantenerme en este estado de equilibrio. Oye, Julia, y justo ahorita que hablas de tu experiencia y todo esto, sé que he escuchado por ahí que eres sobreviviente del cáncer. ¿Podrías compartirnos un poquito de ello? Bueno, sí, cuéntala leyenda. Sí, hace ocho años que estoy en remisión completa, a los 23 años, muy chiquita, muy joven. Pasé por un proceso de cáncer. Tengo la fortuna de ser un testimonio de vida. Desde ahí nace esta búsqueda de poder encontrarme conmigo y también tomar herramientas que me ayuden a permanecer en este estado de sanidad. De sanidad, de realmente fue un proceso muy fuerte. Antes no me gustaba hablar, no era tan cómodo. Por eso cuando tú me preguntabas y lo he contado con mucho cariño porque es un testimonio de vida. No es como la pregunta de por qué a mí, sino siempre yo busqué este aprendizaje de para qué. Hoy en día con clara certeza puedo saber para qué fue la enfermedad. Cuál es el propósito de todo esto y fue una búsqueda de agarrarte de todos lados. Yo estudié ciencias de la salud, soy fisioterapeuta. Creo fielmente en la medicina, pero sé que parte mucho de las recuperaciones físicas de nuestro cuerpo. Tienen que ver mucho con las emociones, cómo te encuentras mentalmente, espiritualmente, conexiones. Y siempre tienes la oportunidad de estar sanando algo. Entonces, sí, soy sobreviviente de cáncer. Gracias, gracias por recordármelo también. Sí, entonces tengo este propósito de vida, ¿no? Vivir un día a la vez. Vivir un día a la vez y mantenerme en mi estado de equilibrio. Integrando todas las herramientas que hoy en día nos acompañan. Afortunadamente, hoy en día las personas se abren mucho a este tipo de terapias con las que yo trabajo, que pudiera hacer el Reiki, la meditación, la práctica de yoga. Entonces, ha sido todo un consumismo de mi parte. Trabajarlo y experimentarlo en mi cuerpo, porque no es algo que yo venga y me lo saque de la manga y te lo platique. No, siempre he tratado de hablar desde mi experiencia. Y qué mejor que con este testimonio de vida. Entonces, gracias. Claro, entonces justo cuando tuviste esta vivencia, esta situación, te lleva a buscar alternativas. Como tú dices, no es que no creamos en la ciencia, ¿verdad? O en la medicina. Pero justo lo que tú mencionas, ya hoy la neurociencia ya lo dice, ya lo avala. Mucho tiene que ver, ¿no? Lo que producimos como la serotonina en nuestro segundo cerebro, que es nuestro estómago. Entonces, muchas veces, pues las enfermedades primero están acá, ¿no? Y entonces se sintomatizan. Cuando no sabemos gestionar bien nuestras emociones, se sintomatizan. Y entonces, pues, diagnóstico. Pues es eso. Siempre es buscar la raíz. Y no es como una necesidad de tengo que. Es una invitación. Yo siempre hablo a través de sugerencias, invitaciones. ¿Para qué? Para buscar la paz interna en tu cuerpo. Recordando que tenemos cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual y emocional. Siempre me gusta, cuando hablo acerca de las terapias con las que yo trabajo y actualmente, hoy en día, hay muchísimas terapias. Me gusta decir que no son terapias alternativas. Cuando es alternativo es porque vas a suplir algo para poner otra cosa. En este caso, por ejemplo, en un proceso de quimioterapia. Yo soy de las personas que fielmente creen que la medicina, en conjunto con todo, complementariamente, van a traer a ti esa sanidad en tu cuerpo, ¿no? Entonces, me gusta tratar las terapias como terapias complementarias. ¿Qué quieren decir? Que es un complemento. Mucha gente llega a terapias energéticas, como son el Reiki con el que yo trabajo, con procedimientos y protocolos médicos. Entonces, no es yo suplantando la medicina, sino yo acompañando ya ese tratamiento, que puede ser médico, puede ser psicológico, con una terapia energética. ¿Qué hace la terapia energética? Una liberación de energía estancada. Eso que escuchamos allá afuera de, vibra bonito, eres energía. Sí, somos cuerpo físico, pero también un cuerpo energético. Entonces, cuando tú tienes esa energía dentro de tu cuerpo, armonizada y en este balance, que no es fácil, y no estoy diciendo que es muy fácil estar como... Magia, ¿no? Magia. Y tampoco las terapias son magia, son un acompañamiento y un trabajo de todos los días. Entonces, buscando este balance interior, ¿para qué? Para que tu cuerpo físico pueda mantenerse en este estado, ¿no? Entonces, sí, así, así, así es. Así como nos estás diciendo ahorita, Julia, que no es entonces una alternativa, sino más bien un complemento. Es como integrar el todo, ¿no? Porque como dices tú, realmente, pues es un todo. Y justo en esta vivencia que nos platicas, ¿tú te encuentras con el yoga? O a ver, cuéntanos, ¿cómo llega el yoga a la vida de Julia? Mi primer contacto con el yoga fue justo esto, a partir de tener un tratamiento de quimioterapia, un tratamiento médico, no solamente es el proceso de cuando te estás recuperando y sanando la enfermedad del cáncer, es lo que sigue después. Después de haber yo en remisión de mi cáncer, porque el cáncer es así, bueno, estoy hablando desde mi experiencia, ¿sale, Julia? Tengo una remisión, tengo un protocolo de varios ciclos de quimioterapia, te hacen una remisión, que es cuando ya no hay actividad tumoral o el cáncer en tu cuerpo, pero de ahí no se acaba. Todavía tú tienes que seguir haciendo chequeos. El día de hoy, actualmente, yo sigo haciendo chequeos para ver que no haya ninguna actividad tumoral dentro de mi cuerpo. Y es ahí donde viene, yo diría, lo más complicado, mantener este estado de equilibrio después de haber estado enfermo. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Yo en mi caso, leer acerca de la enfermedad, nutrirme a través de, ¿qué estoy consumiendo? Y no solo en alimentación, sino también la parte mental. Claro. Muchas veces, todos creemos que hay que llevar una dieta rica en alimentos, pero es también una dieta a través de tus pensamientos. ¿Qué estás consumiendo el día de hoy, tanto en redes, tu entorno, qué actividades, qué hábitos, qué personas te rodean? Entonces, fue ahí donde yo tuve mi primer contacto con el yoga, en este mantenerme en este estado de bienestar. Yo puedo decir el día de hoy que no fueron hasta los dos años después de haberme remitido completamente el cáncer, que yo de verdad creí que estaba sana. Yo tenía el tumor fantasma que le llamamos, el tipo de cáncer que yo tuve fue abajo de cavidad nasal, en esta zona de mi cara. Y yo dos años, yo todavía sentía ahí un tumor fantasma. Entonces, ¿qué fui haciendo yo? Adaptando herramientas a mi día a día, a mis hábitos, como son el yoga, la meditación, mucho decretar. Y afortunadamente, hace rato dijiste algo, hoy la neurociencia se basa en eso, en justificar y poder tener herramientas que te ayuden a complementar todos estos tratamientos. Hoy en día, muchos hospitales también trabajan con este tipo de terapias energéticas. Te recomiendan el yoga. El yoga no solamente es la parte física, es la parte mental. Entonces, fue mi primer encuentro, de ahí viene pandemia, y en pandemia tuve muchísimo tiempo, como muchas personas, para conocerme. ¿Para qué quiere Julia? ¿Qué quiere hacer a partir de ahora? Entonces, fue como un despertar. El despertar espiritual que vemos en redes, ese no es. Eso es falso. Eso es falso. Es cuando tú dices, ¿qué quiero hacer? Cuando te agarras de los greños realmente. Exactamente. Y integras esta parte que a lo mejor no nos gusta tanto, ¿no? Entonces, es como estoy haciendo lo que realmente quiero. Y es ahí cuando yo empecé a conectar con el yoga. Para ser maestro de yoga, tienes que tomar una certificación avalada. ¿Por qué? Porque no estás compartiendo cualquier cosa. Tienes su justificación, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una práctica espiritual. Y es una práctica espiritual. Entonces, fue ahí mi primer contacto. Y ya hoy en día, soy profesora de yoga avalada. Y tengo un estudio de yoga del cual tú ya conoces. Tienes la fortuna de conocer. Y bueno, es todo un sistema integral que he creado con mucho amor. Es un sueño, la verdad. Yo digo que es mi bebé. Porque sí, empezó con una idea. Empezó también saltando al vacío con mucho miedo. Renuncié a un trabajo godín, por así decir. Estable. Estable. Entonces, sí, fue a aventarme al vacío, pero es confiar también. Soltar un poco y confiar en eso, en que todo va a ir bien. Creo que después del cáncer. Confiar en tu propósito. En tu propósito. El cáncer dejó muchas experiencias y aprendizajes en mi vida. Y una de ellas fue confiar. No había de otra más que confiar. Nadie me iba a decir que. Y confiaba en que todo iba a estar bien. Y hasta el día de hoy ya llevo ocho años. Y tengo cinco años enseñando yoga. Tengo cuatro años facilitando experiencias, talleres, sesiones para conectar con hombres y mujeres. Y siempre en esta búsqueda de compartir estas herramientas. Yo soy de las personas que si tienes una herramienta y que te ayuda a ti, ¿por qué no compartirla? Claro. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, solo la vida que es dedicada a los demás merece la pena vivir. Y esto no es de que te vas a olvidar de ti por ayudar a las otras personas. Ojo, no. Es también, si tienes algo que a ti te ha servido, ¿por qué no lo compartes con los demás? Claro. Entonces, eso ha sido como todo un proceso de vida. Y es así como aprendí yoga y estoy enseñando actualmente yoga. Y creo que ese es mi propósito. Ese es mi propósito, seguro estoy. Ay, qué padre. Oye, Julia, mira, justamente ahorita que hablamos del yoga, hay muchísimos tabús alrededor de, ¿no? Digo, yo recuerdo que mi mamá, imagínate, no sé, en los noventas, que todavía no se hablaba mucho, no era tan conocido. O sea, yo recuerdo que mi mamá hacía yoga y ya se ha descriticado por la familia, pero siempre era como este misticismo. Incluso los espacios o ahora que le llamamos estudios de yoga eran como, o sea, no sé, muy místicos, muy misteriosos, como que nadie iba o como te acercabas por ahí. El siempre estar te imaginando a las personas que según entraban en trance, casi ahí, este, levitando. O sea, hay muchos tabús alrededor de, digo, gracias, afortunadamente, hoy en día, gracias a Dios, pues ya vemos yoga por todas partes, ¿no? Ya hoy vas caminando en el parque y están ahí en el pasto, por ejemplo, practicando yoga. Ya muchas escuelas, como dices tú, también en los hospitales ya lo han integrado. O sea, ya hay más apertura. Pero, realmente, ¿qué es el yoga? O sea, ¿para qué sirve? Porque muchas personas luego pensamos que nada más también es cosa de la postura del gato, la postura del... Entonces, algo, como dices tú, más allá de físico, de un entrenamiento físico o una disciplina, es una práctica espiritual y eso es lo que la gente tiene que saber. Que el beneficio no solamente es físico, que por supuesto que sí también trae beneficios físicos, pero va más allá. Así es, Ale. Qué bueno que lo mencionas porque el yoga no nació ayer. El yoga es una práctica milenaria que nace en la India y es todo un camino. Nosotros normalmente vemos el yoga, lo que ves en redes, pero eso sí es parte del yoga, pero no es todo el yoga. Las posturas físicas que tú ves construidas con tu cuerpo, mayormente en videos o en fotos, es solamente una mínima parte. El yoga es un camino de vida, es una práctica física, pero es también una práctica espiritual, ¿sale? Normalmente, sí, hoy en día se practica en Shala, que son los estudios de yoga, se llaman los Shala. Es un espacio donde se practica yoga. Incluso hay un ritual para cuando tú entras a los estudios, a los Shala, que es quitarte tus zapatos y todo tiene un porqué. Por ejemplo, en este caso de por qué te quitas los zapatos antes de entrar a un estudio de yoga y entras descalzos, para honrar el templo, para honrar el espacio. Entramos todos desnudos de cuerpo, de mente y de alma, ¿sale? Entramos todos a aprender. Entonces, es una práctica que va dirigida a todos. Hoy en día, el yoga moderno nos ha invitado o tiene mucha apertura a muchas personas. Entre ellos, yoga oncológico, yoga para niños. Puedes ver demasiados estilos de yoga que van dirigidos a cierto específico de poblaciones. Entonces, ¿pero esto para qué es? Para que la persona ya no tenga un impedimento para practicar yoga. Sí, realmente creo que las personas que todavía viven esta, que no tienen esta apertura, puede ser, siguen creyendo en este misticismo. Pero viene un poquito más, creo yo, del no saber. Sí, claro. De la desinformación. De la desinformación. Cuando realmente el yoga tiene muchos beneficios. Y no solamente sabes físicos. Y también es que, como mexicanos, hay que decirlo, que también, o sea, sí, sí hay esta parte cultural, religiosa, que de repente nos hace ver al yoga como algo, incluso hasta satánico. Porque es como, no, es el que es del Buda y aquí, no, o sea, no quiero entrar a mencionar. Sí, y quería entrar en muchos detalles. Realmente yo, cuando alguien me pregunta, yo lo comparto y realmente trato de contarte en un idioma que tú me puedas entender, ¿no? Que quiero decir esto, que no entro tanto a contarte mucho de la historia de yoga, pero sí me gustaría como invitarte a través dándote los beneficios para que te pueda ayudar. Hoy en día creo que el estado actualmente está más abierto a la práctica de yoga, porque es eso, abrirte a la práctica. Más personas practican yoga, ya sea en casa, en estudios, al aire libre. Lo ideal es que lo hagas al aire libre, enraizándote lo más que puedas con el espacio, con la tierra. Entonces, creo que el yoga es un camino muy bonito, pero solamente, como todo, vas a entender el por qué la gente ama el yoga hasta que lo practicas. Es así. Entonces, tenemos mucha ignorancia de muchos temas. Creo que uno de ellos es este, que nada está peleado con nada, incluso el yoga. Muchas personas tienen esta idea de que vas a cambiar de religión, satanismo, chamanismo, incluso en mi núcleo familiar. Yo soy la que rompe estos patrones y estas ideas y no es porque ellos quieran. A veces uno lo hace de manera inconsciente y porque no saben. Entonces, sí, realmente estos espacios se agradecen para que tú puedas compartir cuáles son los beneficios. Y yo como maestra, es como, los beneficios tal vez sean para mí, pero realmente al final de todos es para el alumno, para la persona que practica yoga, ¿no? Entonces, sí, Ale, eso es, eso es. Ok. Julia, y mira, justo hablando del yoga, se me viene una pregunta. ¿A qué tipo de personas les recomendarías una terapia como el yoga? Ok. Porque también, o sea, digo, es para todos, pero como dices tú, la desinformación y muchas otras cosas más limitan o detienen a muchas personas, ¿no? Ya hablábamos de esta parte cultural o religiosa, pero realmente, o sea, que tú digas, si estás pasando por esta situación de vida o si tienes tal diagnóstico, ¿qué personas son a las que tú les harías la invitación para que conozcan más del yoga? Ok, esa pregunta es hermosa porque aquí vamos a romper muchas creencias y muchos tabús. El yoga es para todos. Si tú puedes respirar, puedes hacer yoga. Yoga es así, tal cual. ¿De edad? De edad. No hay límite de edad. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de yoga. Entonces, es una realidad que el yoga es para todos, pero no todos los estilos son para cierto tipo de personas. ¿A qué quiero llegar a esto? Por ejemplo, tú tienes un espacio en donde das un estilo que se llama Hatha Yoga, que el yoga es por varios estilos. Lo único que cambia son la fluidez, un poco el ritmo, las posturas. Entonces, por ejemplo, para personas adultos mayores que a lo mejor tienen un poco de movilidad limitada, yo recomendaría un yoga restaurativo. ¿Por qué? Porque no son posturas tan profundas o tan fuertes. Para niños, por ejemplo, existen yoga para niños, que es un yoga adaptado a una forma más lúdica, a través del juego. La clase es un poco más corta en términos de tiempo. Por ejemplo, para mujeres embarazadas, son posturas enfocadas a mujeres que están en un proceso de gestación o incluso mujeres que ya dieron a luz, que sería yoga postnatal. Yoga oncológico que va dirigido a personas que están pasando por un proceso de cáncer. Entonces, realmente, si tú buscas y quieres hacer yoga, lo puedes hacer. Mucha gente entra a clases y me dice, es que no soy flexible. Mentira. El yoga, ese es el primer tabú que hay que romper. ¿Por qué? Porque el yoga es para... Yo fui esa. Y sí, y mucha gente no se abre a eso porque dice que no es flexible. El yoga es para... O tengo problemas de ti. Tengo problemas de espalda. Realmente, el yoga es para aumentar o mantener esa flexibilidad de tu cuerpo, ¿sale? Entonces, no hay limitaciones para ir al yoga. Siempre que tú vayas, yo te invito a que explores. Que explores clases con diferentes maestros. Porque puede pasar que vas a una clase y no haces tanto match con el profesor. Entonces, pero no es el único profesor. Hay muchos o muchos estilos. Que también tiene que ver la conexión con el instructor. Sí, sí, sí. Y yo te recomendaría que explores. Es como todo. Lo más que puedas. Explores, explores. Explores, porque realmente mucha gente va a una clase y a lo mejor no hizo este contacto, esta sinergia con el profesor. Puede ser, se me ocurre que a lo mejor su speech, su diálogo, no te pareció tan lindo. Pero no pasa nada. Puede ser... Pero mucha gente es ahí donde se bloquea y dice, nunca más vuelvo a ser yo. Entonces, yo te invito a que explores. El yoga es tan amoroso y tan inteligente que él va a estar esperando por ti para cuando tú elijas. Sí, sí, sí. Ir a prácticas. Es una realidad. El yoga te encuentra. Sí, sí. O sea, no es como que lo andes buscando. Yo, la verdad, no era una práctica. No estaba interesada en la práctica. Pero lo que tú dices me pasó. O sea, el ir a clases de yoga y de repente era como que una postura, otra postura. Y yo así como que... O sea, muy acelerado el asunto hasta que di con Julia. Entonces, ahí fue un tema totalmente distinto porque me sentí como que más en calma. Tiene mucho que ver también, como tú decías, la experiencia de vida que tú traes, ¿no? Que te lleva a... En este caso, yo conecté contigo por esta situación, ¿no? Porque era más un tema de meditación. Más allá de tratar de hacer posturas. Sí, exactamente. Que ya eso es como el resultado. El resultado. Realmente, el yoga... Una clase de yoga tiene... Implica muchas cosas. Entre ellas la meditación, pero no solamente en esta meditación que la gente cree que es poner la mente en blanco. No. Es realmente observarte, tus pensamientos, estar en este estado de calma. Sentirte. Sentirte. Habitarte. Es crear estos estados para ti y para tu cuerpo. Ahora, estamos muy acostumbrados, creo que hoy en día, y somos humanos y estamos programados a esto. A ir en este acelere, en este continuo rush mental. Incluso ahora te das cuenta en el WhatsApp que tú puedes poner al audio, al 1.52, ¿qué hace el yoga? Te permite estar en estos estados de calma. ¿Por qué? Porque hay presencia. Estás en tu presente. El único seguro que tenemos, ¿no? Y cómo a través de enraizarte, a través de las posturas. Nosotros en yoga trabajamos la parte física a través de asanas, que significan posturas meditativas. Estas posturas se van creando con tu cuerpo. Ahora, no lo es todo. Esta es la parte física. Creo que una de las cosas más fuertes o difíciles de la práctica es también conectar con tu cuerpo. Hoy en día estamos muy perdidos, descolocados, pero es por muchos factores de allá afuera. El trabajo, el cansancio, la fatiga. Entonces, creo que este tipo de prácticas son un apapacho a tu corazón, son un apapacho a tu alma. Entonces, la invitación está para que practiques yoga, para que te liberes de estos bloqueos. Como les dije al principio, o sea, por lo menos una vez en tu vida tienes que hacer yoga. Exactamente, sí. Y te aseguro que no vas a hacer una vez. Y te aseguro que no. Y hay muchos estilos, hay mucha apertura a conectar con tu cuerpo, que tu cuerpo no te limite, ¿sabes? Mucha gente cree que hay un cierto requisito para hacer una práctica de yoga. No, el yoga es unión. El yoga lo que significa es la unión del cuerpo, de la mente y del espíritu. Entonces, ¿desde qué intención tú quieres hacer yoga? ¿Desde qué intención tú quieres aprender? Estás yendo a una clase. Yo siempre trato de ser muy amorosa. En yoga tenemos esta palabra que se llama ajinsa, que es sin dolor. Y es como ser muy compasivo con tu cuerpo. Yo siempre les pido que, por favor, no se comparen, no comparen tu práctica. Incluso uno como maestra, como profesora de yoga, entra a esta parte aquí del ego, de yo me quiero ver como esta profesora, yo quiero hacer esta práctica. Pero realmente cuando tú te sales de aquí es porque estás perdiendo el todo. Realmente todo es amor. Todos subimos en esta sincronía, en esta unión del cuerpo, de la mente. Entonces, yo les invito a que una vez, como lo has dicho tú, en la vida asistan a una clase de yoga. Ay, sí, la verdad es que sí, no se lo pueden perder. Y como estás diciendo tú, Julia, eso es un apacho al alma. De verdad que sí. O sea, el yoga es muy transformador. Entonces, sí les invitamos a que lo practiquen, a que lean. Yo, por ejemplo, me pasó que no fui tanto por la cuestión física. Yo di con el yoga porque empecé a leer y di con un libro de Ram Dass que tiene nombre. O sea, su filosofía es otra cosa. O sea, te lleva a otro nivel y lo que tú decías son despertar, que no es nada bonito, sino es encontrarte contigo mismo, aprender a vivir con tus sombras. Digo, es algo que también se trabaja en terapia, pero el tener esta ayuda y, como tú decías, complemento, no alternativa, sino complemento, te facilita. Son herramientas que realmente te facilitan este caminar. Y justo hablando de esto, de este camino de vida, porque más allá del yoga es este camino que Julia ha tenido de vida, que la ha llevado a conocer el yoga. Me gustaría que pudieras darle unas palabras a toda esta tribu hermosa que nos acompaña, que nos escucha en cada episodio. ¿Qué palabras, qué consejo, qué reflexión pudieras darles? Ay, me encanta. Me encanta a mí poder dar consejos. Yo creo que estoy como en mi zona de confort hablando, que es algo que yo he creado porque antes no se me daba mucho el hablar ante las cámaras. Y sonará un poco a cliché, pero es esta palabra que de verdad, cuando vas agarrándote de ella, que es confía, que a veces es como, sí, voy a confiar, pero confío. Pero ¿en qué estás confiando, no? Y es esta fuerza, esta mano del universo, de Dios, de los ángeles, de los arcángeles, de confiar en que todo va a estar bien, ¿sabes? De confiar en que a lo mejor esto que nos está dando ahorita no eres tú, por así decirlo, como en estas relaciones. No es el momento adecuado. Todo trabaja en tiempo y forma perfecta. Pero cuando tú confías en esta mano poderosa, que incluso yo utilizo y trabajo mucho con la visualización, que no es como imaginar, pero sí es un poco asociado, pero es irte, observar lo que está allá afuera. No salirte de ti, pero sí observar que hay una fuerza interna ahí protegiéndote, que puede ser Dios en lo que creas. Puede ser Buda, pueden ser tus ángeles, tus guías, tus almas trascendidas. Con esto me refiero a abuelos, mamá, papá. Esa fuerza interior que te dice que estás en el camino correcto. Entonces, cuando nosotros confiamos en que todo va a ir bien, vamos soltando un poco también el control. Es un volado al aire. El único seguro que tenemos hoy es el momento presente. Muchas personas llegan a terapias energéticas con una idea en la cabeza, con una historia que ellos mismos se cuentan, que ellos mismos se crean y que no hay un porcentaje que te diga que realmente va a pasar. Realmente, todo lo que nosotros estamos creando ni siquiera pasa. Entonces, nosotros somos el 99% de tus pensamientos. Imagínate. No van a pasar. Imagínate eso, ya utilizando hasta una estadística, ¿no? Entonces, vivir el momento presente confiando en que todo va a estar bien y vivir tu día al día. Yo me levanto hoy, confío en que hoy va a pasar lo que tenga que pasar. Sea virtuoso o no virtuoso, ¿sabes? A veces creamos tantas expectativas, incluso hasta en nosotros mismos, que cuando algo no sabe, sale como nosotros queremos. Es como no soy buena en esto y no salió para mí, no era para mí. Pero cuando confías y sueltas, el viaje es más ligero. El viaje es más ligero. Sin duda. Fíjate que ahorita, digo, este, lo que estabas mencionando es algo muy importante que quiero resaltar. Yo sé que te había dicho que ya era la última pregunta, pero miren, aquí con este cafecito de Divino Cielo, ¡Uf! ¡Delicioso! Nos vamos a llevar, nos podemos llevar horas, pero ya con esta pregunta te prometo que cerramos. Ok, ok. Fíjate que lo que mencionabas tú, ¿no? O sea, esta parte de confiar, hablabas de Dios, de Buda, en lo que la gente quiera creer. Sí, sí quiero resaltarlo porque justo hablando de estos tabús, creemos que el yoga al venir de la India, del budismo, es justo esto, ¿no? Casi, casi me voy a cambiar de religión y entonces ya nada más creo en Buda y luego como vemos en los estudios a Buda y así, entonces decimos, no, yo soy católico, ¿cómo crees? O cristiano o cualquier otra religión. Y eso mismo nos limita a permitirnos, pues, practicar, por ejemplo, este yoga. Entonces, no hay, no hay un impedimento en este tema, no es que vayamos a creer o a adorar a Buda, sino lo que tú decías, ¿no? En lo que tú creas, en Dios, en el universo, como tú le quieras llamar, pero no te voy a cambiar de religión, vaya. Así es, qué bueno que lo mencionas porque todo va de la mano, todo va de la mano, creas, incluso hay gente que no cree en nada y puede practicar yoga. Entonces, es lindo poder compartir que el yoga es un espacio abierto para todos, creas, no creas y en lo que creas. Entonces, no te limites, hoy en día también es romper también estos tabús de las personas que, ok, vas a la iglesia, hay personas que van a la iglesia y no necesariamente creen en Dios o creen en Dios y no van a la iglesia. Entonces, estamos muy abiertos, recordar que somos un todo en lo que tú creas, agárrate de todas las herramientas que tú tengas, pero sí haciendo énfasis en yoga, es, puede ir personas que están todo el tiempo en la iglesia y bienvenidos sean, y no por eso vas a cambiar de religión. Realmente el yoga es bienvenidos sean todos, yoga es amor, entonces nunca va a buscar separarte. Cuando tú ya te separas de eso que tú eres, entonces ya no hay unión, ¿sabes? Entonces te estás separando con el ego y realmente es una integración del todo. Es tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, creas o no creas y creas en lo que creas, así que no hay, los límites están en tu cabeza. Así es. Los límites, eso tú los vas poniendo. Muchas gracias, Julia, gracias por este tiempo, por este espacio de verdad. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Les mandamos mucho amor a toda la tribu, nos despedimos y nos vemos en la próxima.